Hola chicos, ¿cómo están? Soy Onyxplay Algunos me conocerán en un canal antiguo, pero algunos no Y estoy en un canal nuevo Llamado Onyxplay, ya que ahora es mi nombre de youtuber Así que prepárense En este canal subiré Sonic También algunas series de survival Con mis amigos Pero lo usual será que haga mecanismos de RepStone Así que prepárense para aprender algunos mecanismos de RepStone Son re buenos y fáciles para hacer tu vida más fácil en Minecraft ¿Listos? ¡Empecemos! El primero que veremos es este Es una trampa para mods Es super fácil, se necesitan cualquier bloque Pistones y slabs Como ven, cuando trata de salir Se abrirá y no puede saltar A no ser que vaya super rápido el enemigo Pero no creo que pueda hacer eso Así que vamos a seguir Vamos a ver Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que pasaría Aquí se mete una oveja y ahora ya no puede salir Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo aquí Tienen que romper Si quieren hacerlo lo más pequeño posible Tienen que romperlo en una posición de De 5 por 5 Y romperlo así Luego en esta parte Perdón, perdón, esto no tenía que estar aquí Y luego ponen los pistones Ahí me salió este mal Y... ¡Ach! Bueno, aquí están los pistones Pongan en cada agujero un pistón Luego ponen las placas de presión en todo el lugar Luego ponen cualquier bloque Podría ser también No me acuerdo como se llamaban estos Vallas Para ahorrar espacio Pero luego lo usaré Esto, por ejemplo Miren, ya se atrapó uno Y lo van a subir por 2 O 3 Mejor 3 Y luego lo tapan así Todo el lugar Y... Así Y listo Ya la atrapa está puesta Y hay una versión grande Por lo que quieren atrapar mucho mis monos Pero eso es más fácil Solo hay que hacerlo Solo expandirlo Y tú puedes expandirlo lo más que puedas O lo que quieras Y luego llega Y se va a abrir Es súper fácil Así que Buena suerte tratando de hacerla Es súper fácil Nadie... Supongo que nadie se va a equivocar Bueno, ahora sigue La puerta automática Quita las cosas No lo explicaré aún Bueno, quita la puerta automática Es uno de los mecanismos Más o menos buenos Bueno, es muy bueno Pero es... Díganme en los comentarios Cómo me quedó la casa Presionas la puerta Que presión y chan ¿Ven? Todo bien Todo chido Ningún problema Ahora la siguiente Es Una habitación secreta Pones una palanca O un botón donde tú quieras Activas Y se abre la puerta secreta Aquí no duerme nada Ya que no creí necesario Así que Solo salgamos Y veamos Qué podemos hacer ahora Y al presionarla Se vuelve a cerrar Indetectable A no ser que se le haya bugeo El micrón Y vive a través de los padres Pero yo creo que eso Vamos a hacer Si es que tiene un teléfono bueno Bueno, veamos Aquí está el mecanismo Es algo sencillo El mecanismo Y aquí están Lo que se necesita En cualquier bloque Redstone Pistones pegajosos Y antorchas de redstone Bueno, vamos a ir a A la siguiente Que es una Que les puede ayudar mucho Si quieren granjas De De Granjas Infinitas Puede servir con Bambú Cualquier Puede servir con Cualquiera Que suba O baje Es muy fácil De hacer Aquí solo se necesita Algunas dos cosas Ahora que lo he roto Se me olvidaron Algunas cosas Como También Los embudos Y los cofres Que pueden ser Cualquier cofre Con tal que Entre las cosas Bueno, como sea Que venía después Si luego Sirve con cualquier Planta Que logre crecer Hacia arriba O hacia abajo Por ejemplo Les mostraré un ejemplo Con Algo Con Con Polver Polver de huesos Pero en este momento No lo estoy encontrando Así que Lo tendré que escribir Voy Aquí está El polvo de hueso Bueno, listo Aquí está Y va creciendo Ese agujero Se me dañó No importa Si está el agujero Eso va a crecer Aún así Y Solo falta uno Vamos a hacer crecer Los demás Para dar otro ejemplo Mejor Y Vamos a ver Que no crece Y Solo Otro más Y listo Al llegar Aquí A los observadores Se activará Una señal De repstone Que llevará La repstone Hasta aquí abajo Donde se activará Los pistones También funciona Con esta Que estaba Hacia abajo Solo que En reversa Pueden Pueden poner Si tiene mucho hierro Pueden usar Puros Solamente Embudos Alrededor Para que Esto caiga O llenarlo De agua Y que vaya En una corriente Hasta un cofre Como dice Aquí Yo lo hice Yo iba a ser Más separado Pero lo creí No es necesario Bueno Veamos para la otra Esta es la última Y la más Creo que Una de las más La segunda más fácil De hacer Es un Carril de minicar Automático Que te hará Llevar Tus cosas A tu casa Si tienes que Que ir así A tu casa O también Si Si quieres Volver a tu casa Rápido Puedes poner Un minicar Normal Y ir Por allí Ok Solo que Aquí Por este momento No hay Están Minicar Vamos a ver Así que Sacaremos Un minicar De aquí Con un embudo Entendido Tiene que ser Con un embudo Porque si no No va a funcionar Tienen que poner Esto Tienen que poner Sus cosas Lo que quieran Aquí En el cofre Y luego Cuando esté lleno O cuando Ya hayan pensado Ir Solo presionar El botón Y el minicar Ir a su casa Automáticamente Y de ahí Va Con Usar El embudo Para llevar Las cosas Que enviaste Hacia acá Y luego Cuando Y luego Cuando Y si Tienen Y aquí Y otro Se puede También hacerlo Automático Para que Luego De un tiempo Se devuelva Pero Solo lo haré Así Por ahora Pero en el siguiente Video Tal vez Lo haga Aquí Solo hay Que presionar Y luego Si tienes Un amigo O ya Quieres Volver Y O Estás Aquí Y el minicar Está aquí Solo presionar De nuevo Y se Reenviará Es muy fácil De hacer Así que Vamos a empezar Con la Explicación De cada Mecanismo Bueno El primero Que haremos Será La Puerta Automática Es algo Fácil Pero 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 es algo Confuso A la Primera Ya que Yo me confundí Mucho Cuando lo estuve Haciendo La primera Vez Solo Imaginen Que Esta Es La Puerta De la Casa De ustedes Luego Así Tiene que Así Verdad Luego Hacer así Esta es La puerta Tiene que Tiene que ser así La puerta De como deben Entrar Si 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 No Pueden Yo lo hago Con Un bloque De Inframundita O negrita Como le quieran Llamar Porque Porque Me gusta Porque Me siento Millonario Bueno Ahora Solo hay que Poner Los pistones Un bloque Atrás De esto Así Así Luego Ponen El bloque Que van A poner Como este Luego Bajan A lo Más Abajo Bueno No lo Más Abajo Que puedan Sino Que A dos Bloques Hacia Abajo Y Ponen Repston Allí Y Aquí Pueden Y Para Seguir Tienen Que Poner Repston Llegando Hasta Aquí Y Poner Una Antorcha De Repston Abajo Llegó Arriba Para Que Para Que Ya Lo Explicaré Todo Después De Terminar Solo Tienen Que Llegar Aquí Poner Una Gotta Poner La Luego Ponen Cualquier Bloque Eso Ahora Que Espérense Y Luego Ponen Una Gota De Repston Y Hace Lo En La Otra Parte Lo Que Cota De Repston Y Listo Y Luego Ponen Los Tapan Todo Con El Bloque Que Que Quieren Y Luego Por Último Ponen Placas De Presión Aquí Y Acá Listo Ahora Solo Tienen Que Presionarla Y Se Abrirá Automáticamente Olvidé Taparlo Aquí Así Que Así Tienen Que Quedar Si Luego Entran Cuando Van A Salir O Van Entrar Y Una Cosa Que Les Recomiendo Si Es Que Quieren Que No Se Uge No Te Uge Es Agar En vez De Materiales Duros Como El Que Yo Hice Con Este Bloque De Inframundita Pueden Usar Vidrio Que Esto Si Te Te Hice No De Te Hice A Placa La Placa De Presión Hace Que Este Bloque Se Active Una Señal De Repton Y Como Este Bloque Esta Conectado A La Polvo De Repton Se Activara El Mecanismo Llegan Llegan Llegar Energía A Este Bloque Que Haran Que Reviertan La Energía De La Torcha De Repton Y Se Apague Haciendo Que El Pistón Se Apague Bueno No El Pistón No Se Quite La Energía De Este Bloque Que Al Mimo Tiempo Le Quita La Energía A La Torcha Que Al Mimo Tiempo Le Quita La Energía A Los Dos Pistones Haciendo Que Ya Que Se Cierre Bueno Si Que Se Abra Digo La Puerta Básicamente Así Y Ya Ay Me Caí Bueno Voy A Salir Y Explicar A La Siguiente Vamos Por La Siguiente Bueno Chicos Ya Llegué Ahora Estamos En La Siguiente Que Es La Habitación Secreta Es Muy Fácil De Hacer Si Es Que Tienes Mucho Es Literalmente Uno De Los Mecanismos Más Fáciles Del Mundo No Necesitas Ser Un Genio Para Saber Solo Necesitas Polvo De Redstone Aunque Eso Ya Lo Tenia Que Bueno Antorcha Que Eso También Ya Lo Tenia Bloque Pegajoso Que Eso Ya Lo Tengo Y Cualquier Bloque Y Algo Que Lo Active Como Una Placa De Presión Bueno Ahora Solo Hay Que Hacer Por Un Piso De Ejemplo Y Un Piso Menente Que Esta Es Su Habitación Y Aquí Hay Una Pared Bueno Van A Venir Atrás De La Casa Como Yo Estoy Haciendo Aquí Y Pondrán Su Pistón Pegajoso Así Así Van A De Aquí Poner En Bloque Y La Pared Aquí Van A Aquí Van Hacer Un Agujero Como Una Escalera Hacia Abajo Luego Van Hacer Como Una Min Escalera Pero Subiendo Así Y Ponen Una Antorcha De Repton Aquí Abajo Luego Llenan Todo El Agujero Que Hicieron Con Polvo De Repton Y Se Conecta Todo Luego Lo Tapan Y Ponen Una Placa De Presión Y Luego Cuando Lo Presionen Que Algo Hice Mal Ah Cierto Parece Que Me Equivoque En Algo Tienen Que Hacer Que La Gota De Repton Se Conecte Ups Que Hice Que Se Conecte Con La Torcha Que Se Conecte Como Así Que Está De Frente No En Círculo Porque Si No Se Conecta Con El Bloque Conecte Mismo Hice Hice Bobería Así Que Déjenme Repararla Porque Si No Se Va Añar Todo El Mecanismo Es 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 Obligatorio Que No Este Así Porque No Este Así Porque Si No La Energía De Repton No Llega A La Torcha Y No Hace Que Se Activa Ahora Se Supone Que Ahora Debería Funcionar Déjenme Tapar Todo Esto Y Listo Luego Presionan La Placa O Un Botón O La Palanca Que Quieran Y No Se Activa De Nuevo Ahora Que Pasa Ahora A Ver No Llega La Repton Déjenme Ver Ah Porque Lo Tapé Aquí Que Listo Ahora Si Debería Funcionar Bueno Ahora Si Vamos A Ver Ahora Si Ven Ahora Se Abrió Aquí Pueden Hacer Su Método De Aquí Pueden Hacer Una Habitación Secreta O Lo Que Sea Y Nadie Sabría Que Tienen Algo Ahí A No Ser Que Tengan El Botón O La Palanca O La Placa Presión Muy Descubierta Porque Así Cualquiera Podría Entrar Y Robarle Las Cosas Y Para Salir Solo Tienen Que Solo Ven Aquí Se Nota Que Está La Repton A No Ser Que Lo Haga Más Lejos Solo Tienen Que Conectarla Con Otra Cosa Como Otra Placa Presión Aunque Eso Sería Muy Difícil Esperate Que Espera Que Rompí El Bloque Básicamente Así Y Se Abrirá Pero Se Puede Usar Una Palanca O Lo Que Quieran No Le He Sacado La Palanca Porque Me Da Pereza Bueno Vamos Al Siguiente Mecanismo Que Bueno Aquí Está El No Sé Cómo Se Lama Así Que No Lo Explicaré Bien Así Que Mejor Yo Me Callo Ya Solo Hagámoslo Podría Usar Hacer Las Dos Pero Solo Explicaré Una Que Es Lo Mismo Solo Que En Reversa Así Que Vamos A Hacerlo Así Y Listo Lo Único Que Signita Es Lo Que La Planta Que Vas A Plantar Obviamente El Embudo Cofre Cualquier Bloque Un Observador Cotas Repstone Y Un Piston No Pegajoso O Pegajoso El Que Cualquier Que Tenga Bueno Vamos A Hacerlo Pueden Hacerlo De Lo Más Alto Que Puedas Pero Yo Lo Haré De Chiquito Lo Haré De Dos Ya Que Para Que Entiendan Porque Solo Es Repetirlo Una Y Otra Vez Bueno Así Listo Vamos A Ver Si Este Mecanismo Fue El Primero Pondrán El Comparador Dependiendo Donde Vaya Llegar Si Esta Hasta Lo Más Abajo Si Es Uno Que Vaya Para Abajo Hágalo Un Bloque Arriba Del Lugar Así Porque Si No Se Destruirá Y Tendrá Que Volverlo A Plantar El Comparador Listo Luego Suben Todo Lo Que Quieran Yo Subiré Hasta Aquí Y Plantarás La Planta Y Luego Pondrás El Dispensador Donde Vaya A Llegar Aquí El Comparador Tiene Que Estar Aquí No Esperen El Luego Pon El Comparador Así Luego Pon Un Bloque Trápalo Si es Que Lo Quieres Ver Bonito Luego Solo Tienes Que Hacer Que Que La Goto De Repton Llegué Al Piston Básicamente Que Puedes Hacer A La Al Déjame Ver Esperen Que Me Equivoqué Aquí Porque Tiene El Piston Si Tiene Que Lo Más Arriba Que Puedan A No Ser Que Sea Aquí No Porque Si Lo Rompe Se Ropera Esto Se Va Roper A Cuando Se Active Ves Me Voy Poner Un Bloque Abajo Listo Ahora Si Bueno Pones Una Gota De Redstone Pones Un Bloque Luego Aquí Espérate Que Luego Pones Espérense Que Listo Listo Espérate Espérense Que Aquí Y Lo Pones Así Puedes Hacerlo Así Pero Hay Otras Formas Pero Yo Soy Un Bruto Y No Se Hacerlo Así Que Solo Pone Lo Conectas Espérate Así Lo Vas A Poner Rayos Listo Así Lo Vas A Poner Si Lo Pones Así Luego Aquí En esta Parte Solo Tienes Que Hacer Que Cuando Llegué Déjenme Agarrar Un Polvo De Rep Stomp Digo Polvo De Rep Stomp Que Bruto Un Polvo De Huesos Para Para Luego Para Explicarles Mejor Lo Que Va Pasar Esto Ven Ven Esto Porque No Puedo Ah Porque Estoy Pond Polvo De Rep Stomp Bueno Ven Hasta Un Bloque La Planta Llegaría Hasta Este Punto Al Crecer Luego Cuando Crezca Uno Más Se Activará El Mecanismo Que Se Romperá Bueno La Primera Parte Ya Está Lista El Rep Stomp El Comparador Activará Una Señal De Rep Que Llegará Todo El Sistema Rep Stomp Aca Y Se Activará El Pistón Ahora Pueden Hacer A Usar La Ponerla Esto Así Pueden Ponerlo Así Conectado Con Cada Embudo Obviamente Porque Si No Pasará Nada O Pueden Usar Cubos De Agua Para Que Para Que Todo Se Vaya Al Mimo Lugar Así Así Si es Que Tienen Agua O No Tienen Mucho Hierro Para Estar Haciendo Eso Así Luego Luego Al Al Final Ponen Cofres Y Luego Agarran En el Budo Y lo Ponen Me Debo Agachar Toto Pollo Quítate Bueno Se Ponen Aquí Obviamente Tienen Que Estar Agachado Porque Entonces El Embudo No Se Pegara Al Cofre Y Listo Y Listo Luego Ahora Vamos a Intentarlo Nuevo Y Ahora Que Paso Ven Ahora Cayo Una Se Mete Al Embudo Y Se Mete Al Cofre Y Todo Listo Y Se Va Llenando Poco A Poco Hasta Que Tengas Un Montón De Del Material Que Hayas Plantado También Funciona Con Con El Bambú Con La Caña De Azúcar Y Con Cualquier Planta Que Questa Y Este Es El Penúltimo Mecanismo Ahora Vamos Con Detectores Reles Propulsores Y Reles Normales Si Quieren A No Se Que Tenga Muchos Reles Propulsores O Hay Aquí Por Esquina Un Minecar Con Embudo Cofres Embudos Botón O Palanca O Lo Que Quiera Usar Y Cualquier Bloque Bueno Imaginen Que Esta Es La Mina Obviamente Que Para Mina A No Se Que Si Me Encuentro Una Mina Así En Mi Mundo Survival Yo Me Vuelvo Loco Bueno Básicamente Es Esto Vamos A Comper Esto Ajá Listo Vamos A Tapar Esto Para Que No Se Note Lo De Acá Imaginen Que Esto Es Piedra Listo Y Aquí Está Bueno Imagínense Que Que Por Por Aquí Está Su Casa En En Medio De La Nada Muy Lejos Muy Lejos La Casa Muy Lejos Verdad Ahora Es Muy Lejos Aunque No Parece Muy Lejos De Aquí Obviamente Pero Bueno Ponen Ponen Un Un Riel Primero Un Riel Propulsor Y De Aquí Ponen Un Botón Ven Y Se Activa Luego Solo Tienen Que Poner El Minecar Bueno No Esperen Me Equivoqué Primero Ponen El Cofre El Cofre Que Vayan A Abrir Lo Ponen Aquí Revisan Que Se Puede Abrir Si Ponen El Botón Encima Obviamente Funciona Obviamente Luego Van Se Agachan Y Ponen El Embudo Luego Ponen El Riel Propulsor Y Ahora Si Y Si Funciona Luego Solo Tienen Que Así Así Y Pueden Hacerlo Así Hasta Llegar A La Cueva O A La Casa Dependiendo De Donde Lo Estén Haciendo Bueno Vamos A Hacerlo Así Pam 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 Y Pam Pueden Doblar Si Hay Doblar Si Hay Que Doblar Pueden Doblar No Importa Lo Que Pase Por Que Usen Rieles Detectores Y Propulsores Todo Estará Bien Así Ajá Así Así Y Vamos A Ver Pam 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 Así Avanzan Todo Lo Que Puedan Y Listo Aquí Llegan Con Rieles Detectores Aquí No Usan Rieles Detectores Porque Sería Inútil Solo Hay Que Poner Un Riel Aquí Y Otro Riel Acá Con El Propulsor De Aquí Ya Se Llegará Al Final Esto Es Para Potenciar El Sigue Bueno Aquí Llegan Y Aquí O Bien Van Y Ponen Un Cofre Arriba Y Ponen Un Cofre Arriba Listo Un Cofre Arriba Y Ponen El Riel Propulsor Abajo Y Ponen Un Bloque Atrás Para Evitar Que Todo Esto Se Vaya A 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 Ejemplo Vamos A Abrirlo Y Metamos Un Cofre Y Esto Vamos A Llegarlo A La Casa Antes De Que Se Meta Todo Ahora Que Pasa Bueno Vamos A Hacer Esto Mejor Así Bye Que Hice Wow Está Lloviendo Espérense Que Quite La Lluvia Porque Luego Me Va Mal El Michael Bueno Y Mi Garganta Está Un Poco Mal Así Que Estoy Hablando Un Poco Ronco Bueno Como Sea Vamos A Ver Aquí Poner Lo Que El Comparador Digo El Observador Digo Como Sea Luego El Cofre Esto Botón Y Listo Ponen Esto Bueno Como Como Decía Ponen Lo Que Quieran Aquí Yo Pongo Los Fieles Todo Lo Que Tengan Cualquier Cosa Les Sirve Listo Luego De un Tiempo Si Quieren Van Esperando Y Van Picando Más Así Pau 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 Listo Pique Más Y Vuelven A Guardar Y Cuando Veas Que Ya Está Lleno Se Está Llenando O Ya No Tienes Nada Que Hacer O Lo Tienes Inventario Lleno Solo Presionas El Y Por Alguna Razón Desapareció Mis Riel Normales Así Que Tengo Que Sacarlos De Nuevo Ah No Secaron En El Cofre Bueno Así Listo Ahora Solo Como Decía Ponemos Riel Presionas Y Se Enviará A La Casa De Ustedes Luego De Aquí El Embudo Con El Riel Se Irá El Embudo Y Desde El Embudo Los Objetos Se Irán El Cofre Pero Como El Embudo No Tiene Nada Pongo Esto Y Se Va El Embudo Y Llega Y Luego Pueden Volver A Presionar Y Llegará Y Ahora Que Caracate Pasó Ah El Real Propulsor Bueno Como Es Es Mejor Hacerlo Hacerlo Pueden Háganlo Derecho Porque A veces Sale mal El Mecanismo Pero Bueno Básicamente Llegaría Hasta aquí Y Se Guardaría Todo En el Cofre Bueno No Se Guardaría Sino Que Aquí Se Podrían Volver A Guardar Cosas Y Luego Lo Activas Y Luego Ya Bueno Chicos Esto Fue Todo En Este Video Gracias Ojalá Me Síganme Siganme En Youtube Por Favor Suscribanse Suscribanse Activen La Campanita Para Que Lleguen Videos Míos Y Si Le Gustan Estos Mecanismos De Repton Le Digan En Mis Comentarios Que Mecanismo Le Gutería Que Hiciera Como Por E Hacer Un Ascensor Hacer Un Cofre Excreto Hacer Una Una Un Dispensador Que Tire Proyectiles Al Ver Un Enemigo Y Todo Lo Que Ustedes Quieran Pueden Hacerse Lo Quieran Con Tal Que Lo Subiré En Este Canal Compártanlo Siganme En Mi Canal Pulgar Arriba Suscribanse Y Hasta La Proxima Chao Tire 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 Gracias por ver el video.